¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá en Chaglan, chicos. Vamos a continuar con nuestra serie. Y vamos a hacer este bolso, yo creo. Que la verdad que no es tan complicado. Puede ser cualquier tipo de palo. Y... Y quiero ver... No, me equivocé. Quiero ver... Quiero ver la normal, la simple. Lotus. Ya, ok. Vamos a buscar... Vamos a buscar una Lotus. Que yo creo que yo he votado Lotus. En serio. Bueno, voy a dejar estos patrones aquí porque ya sabemos que podemos volver. ¿Lotus? Yo estoy seguro que he votado una Lotus, chicos. Por ahí. Estoy seguro que he votado una Lotus. Una Lotus, Lotus. O sea, no me interesan tanto los gorros porque al final no los pone a utilizar. Y tampoco me interesa subir algo que no hay nada. O sea, que... No hay nada. Ojalá que ese backpack sirva. O sea, ese bolsito. Se cambian cosas. Miren esa. Que locura. Tiene cara de... De mongólico. Miren. Hola. Hola. Miren esa. Todo eso es que piden gemas. Todo es que piden gemas. O papel. Algo por el estilo. Bueno, no importa. Vamos a seguir revisando un poco las casas. Y quisiéramos una mascota sí o sí. Necesitamos diamante nada más. Esa gallina te da velocidad. Y yo no creo que nada de esto se pueda meter ahí. La verdad. Así que no importa. Fíjense. Yo no sé. Si podemos juntar. Tal vez. Algunos que tengamos. Y estos son los patrones que ya. Hemos visto. Que bueno. No. Por ahora. Los voy a dejar ahí. No tengo espacio. Si pudiera hacerme una mochila. Que creo que sí voy a poder. Tengo que encontrar una lotus. Es lo único que tengo que encontrar. Con una lotus. Lo hacemos. Entonces voy a empezar ya. A volver a casa. Y fijarnos. De que encontremos. De que encontremos. Esto. Que es. Lotus. Dice que está en áreas de poca luz. Ok. Así que. Yo estoy seguro que está lleno de eso. En serio. Estoy seguro. No sé si 100% seguro. Pero no en este bioma. Obviamente. Pero si en el otro bioma. Si en el otro bioma. De todas maneras. Yo creo que voté una lotus. De hecho. Lo he repetido dos veces. Pero. Es que me quedé pensando. Como que digo. Bueno. ¿Dónde estarán esas lotus? ¿No? Me dicen biomas. O en lugares donde no hay tanta luz. Pero. Esas son. Estas son. Lotus. ¿Ven? Esas son. Esas son las que necesitamos. El arco se puede ir a la mierda. Y vamos a sacar lotus. Y ya teniendo lotus. Podemos hacer esto. Fíjense. Y teniendo eso. Y teniendo esto. Creamos papiros. Eso quiere decir. De que vamos a necesitar. Matar. Hartas arañas. Son hartas arañas. ¿Cuántos de esos tengo? No tengo. Vamos a tener que matar hartas arañas. Primero voy a volver. Creo que es lo primero que voy a hacer. Y luego nos vamos a dedicar a matar arañas. Y quiero sacar diamante. De alguna forma. Con el diamante tendríamos. Esa mascota que nos da velocidad. De las plumas ya las tenemos. Entonces no está tan mal. La verdad. Y estas cosas no sé qué hacen. Me pregunto. A lo mejor se necesita una herramienta especial para romperlas. Para que te den algo. Puede ser. Y acá está lleno de lotus. Fíjense que hay un montón de lotus. Acá me voy a volver más lento. Porque obviamente esta cosa te. Te pone lento. Pero. Acuérdense que allá abajo hay un montón. No me voy a enfrentar a ellos. Todavía. Necesito todavía. Uh miren. Necesito todavía. No me voy a descubrir un poco más de cosas. Nos votó eso. Una hacha tal vez. Es un pez ¿no? No sé si sea la gran cosa la verdad. Porque. Es como comida. Pero. La hacha tampoco vale mucho. Así que. En este momento. La hacha no vale nada. Estamos que tratando de. Obtener cosas. Con mayor valor. Entonces. Igual necesito matar arañas. Así que. Ese va a ser nuestro objetivo. Por ahora. O sea que. Tratar de encontrar. La mayor cantidad de arañas posible. Ese es nuestro objetivo. De hoy en día chicos. Acá hay un par de zombies. Estos tipos no me dan a lo que necesito. Pero bueno. Si te dan experiencia. Un poco. No digamos que mucho. Porque la verdad que no te dan mucho. Puta. Si encontráramos arañas. Disculpen si digo garabatos. Pero es que de repente. A veces me emociono muchísimo. Y estoy como muy concentrado. En conseguir los materiales que necesitamos. Para que a la hora que la queremos. Si o si. Queremos si o si ese bolso. Imagínense tener. No sé. 20 ranuras de bolso. Saben todo lo que podríamos cargar. Estoy soñando. Porque no sé cuántas ranuras. Te agregará un bolso. Pero. Por lo menos. Si sé que te agregan ranuras. O eso es lo que creo. Entonces voy a gastarme esto. Porque ya. Como que a veces. No funciona. No sé por qué. Y estos tipos. Obviamente te empujan. Y te hacen retroceder. Y que es una mamada. Huesos. Más de que esconderlo. O sea. Me está pegando mucho. Y esas cabezas ya me tienen un poco harto. Porque no sé para qué son. Por acá siempre hay arañas. Voy a. Primero. Lo primero. Es guardar todo. Por si acaso. Porque si aparece un marciano. Puede matarme a lo mejor. Y no queremos eso. Queremos tratar de evitar morir. Por lo menos ahora. Entonces quiero saber. Quiero saber. Cuánto tengo de. Tengo de la araña. Eso no me sirve. Tengo dos. No puedo tener tampoco. La verdad. Dos. No puede ser. Con dos no hacemos nada. Dos. Eso no es nada chicos. Pero nos va a costar bastante. Juntar eso. Ya estoy viendo de que. Probablemente. Vamos a estar buen rato. Probablemente. Ah no. Acá tenemos. Un poco más. Ok. Ya proteínas las puedo guardar ahí. Entonces estamos en la. En la incógnita. Y que necesitamos. Mucha. Mucha de estar. Esta cosa que. Para hacerla. Los papiros. Fíjense. Entonces. Es bastante. Lo que necesitamos. Necesita encontrar. Muchas arañas. O sea. Es. Ni siquiera me alcanza para uno. Y. Que sale acá. A ver. Fijémonos. Que es lo que salió. Woodcutton. No. 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 No sirve para eso. La verdad. Entonces voy a ponerlo acá. Como un material importante. Porque. Para nosotros. En este momento. Lo es. Necesitamos. Necesitamos. Si o si. Arañas. O sea. Y sacar. La mayor cantidad. Sacar la mayor cantidad. De esa mierda. Miren esa arma. Es que no me la botan. No entiendan. Nunca me han botado esas armas. Y arañas. ¿Dónde veo arañas chicos? ¿Dónde hay arañas? Arañas. Generalmente. Las catacumbas. Wow. A flotar. Bueno. Generalmente. Las catacumbas. Hay arañas. O sea. Acá no hay una catacumba. Vamos a buscar. Hay mucho. Mucha comida. Es que por ahora. No me importa. Tanto la comida. Pero es. Quiero buscar una cueva. Me gustaría. Encontrar alguna cueva. Eso no me bota. Lo que necesito. La verdad. Es que acá hay una cueva. Y voy a aprovechar de sacar esto. Pero más que todo vengo por las arañas. Es que les gusta la oscuridad. Ok. Se va a explotar. Vamos a dejar una ink. Una ink. Nos olvidémonos de esto. La verdad. Lo único que sacaría sería. Bueno. El diamante. Obviamente. Y este que es el iron. El metal. El hierro. Pero. Veo que la cueva termina acá. Y no hay nada más. Y no hay nada más. Generalmente hay más. Generalmente hay más abajo. Entonces no hay acá. No hay arañas. Las voy a salir. Porque no me sirve de nada. Estar acá. Nos vamos a. Ahora. Nos vamos a concentrar. Solamente. Buscar arañas. Porque. Queremos el bolso. Definitivamente. Queremos el bolso. Ese material. Ya más adelante. Sabremos que hace. Porque en este momento. No tenemos conocimiento. Alguno. Y eso es lava. Así que no me sirve de nada. Probablemente. Nos llegue la noche. Cazando arañas. En la noche. Suelen salir. Por eso les digo. Que en las cuevas hay. Porque les gusta. La oscuridad. Pero. Voy a tener que explorar. O sea. Si o si. Tratando de. Encontrar. A lo mejor. Encontramos alguna. Una catacumba. O una tumba. Así que nada chicos. Eso es hacer por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Y comenten. Bajo el video. Y si les encanta el canal. Esparzanlo chicos. Compártanlo por favor. Se los agradecería. Muchísimo. Muchas gracias por verme. Y hacerme la vida feliz. Con sus comentarios. Y con sus visitas. Me encanta que. Vean mis videos. Y se entretengan. Así que nada. Eso. Cuídense. Gracias.